Hey, ¿sabías qué? Este pequeño animalito que ves acá se llama ornitorrinco. Estos animales únicos han sido el objeto de estudio científico durante siglos debido a sus características únicas. El ornitorrinco es un animal semiacuático con características de tanto una rana como una nutria. Tienen un cuerpo alargado y una cola prensil, lo que les permite nadar con facilidad en el agua. También tienen patas traseras con dedos palmeados, lo que les permite desplazarse con facilidad tanto en el agua como en la tierra. Los ornitorrincos son animales solitarios que viven en ríos y arroyos de Australia y Tasmania donde se alimentan principalmente de insectos y peces y también pueden consumir crustáceos y algunos moluscos. La reproducción de los ornitorrincos es única ya que son los únicos mamíferos que pueden poner huevos. ¡Wow! A pesar de ser animales únicos, los ornitorrincos están en peligro debido a la pérdida de hábitat y la caza ilegal. Es importante tomar medidas para protegerlos y conservar sus hábitats naturales para que estas criaturas fascinantes puedan sobrevivir en el futuro. Suscríbete para ayudarnos a llegar a los mil seguidores. ¡Muchas gracias!